¿Puedo decir palabras sin hacer un video? Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, aquí acaba de interrumpirme Diffusel tratando de hacer el intro ¡Pero es bueno! Estamos jugando con la de la rocita Claro Llego Go, 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 bitch ¿Qué vamos a hacer entonces? ¿Qué vamos a hacer? Ah, ok ¿Y gracias? Vale Yo... Yo soy 12 Yorick ¿Y qué línea vamos? Heimerdinger y Yorick sería una buena idea ¿En qué, en bot? En top ¿Sí? En top? No, no, en top no En top, en bot En top, en bot Eh... Yo prefiero jugar a Sir También se usa a Elis ¿Y creen que no se a Elis? No joda ¿Qué es eso? ¿Qué bien es eso? ¡Eso! Esa canción... Esa canción me suena familiar, sinceramente Esa canción de... Esa canción de... De... No, no sé No sé de dónde la sé Hay rincónes en mi mente que ni yo sé de dónde están Es mejor que eres negro Te juro que la ha sentido alguna comiquita de Cartoon Network Bueno También parece Fácil Y... Y... Ni idea de lo que saco... Ya, esto es... Ya, esto es... Esto es... Esto es... Esto es... ¿Qué? 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 Ya, esto de acá... Ya, esto de acá... ¡Cállese todos! ¿Qué hablas a Samy? A Samy Hazle papi nuestro, no Samy ¿Qué? ¿Cómo? 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 ¿Qué? ¿Qué? ¡No! ¡No! Sí, por favor ¡Es la primera vez que me dicen esto! Estamos en Semana Santa Estamos en Semana Santa Estamos en Semana Santa Vamos a poner a los cristianos No, no, es otra semana que no No, pero... Empieza... Empieza, 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 empieza Yo no voy a... ¡No! ¡Ah, el padre no es! ¡Ah, Samy! ¡Ah! ¿Por qué? ¡No! Mira, no lo aceptaste Por lo menos dale listo, ¿vale? Bueno, pero... Dale pues, reza ¡Qué padre nuestro que estás! ¡No! ¡Oye, oye, no! No se sabe el padre nuestro Parece que no lo hace Esa tía, wey No le pides cosas ¿Pero escuchaste ese no y qué? ¡No! No... No... Sí, sí... Men... 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 Mi historial parece la bandera de Portugal Es verde-rojo, 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 verde-rojo ¡Lol! 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 Mi historial parece la bandera comunista, o... ¡Rojo, rojo, rojo, rojo! ¡Lol! ¡Lol! Podemos burlarnos de él sin que se escribe... ¡Lol! 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 Pero ahorita escribe el pendejo ¿Qué hiciste, verdad? No se cuenta Para mí que es TFK, wey No, no, aceptó No se, pero soy el único que tiene la voz de Sammy un poquito más alta que la del resto Eh... No Usted tiene un fetiche muy raro de difusar Tranquilo, tranquilo La muerte Ya me irá conociendo a Sammy No, 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 no A Sammy se desconecta, no le hables No le hables Él tiene un control mental sobre las mujeres, esa es mi teoría No, no es eso Soy difusa, ¿entiendes? O sea... Es que soy difusa Soy el dios difu Difu Oh my god ¿No has visto su perfil en Facebook? O sea, es como que todo... Miren, me estoy rodeado de mujeres Es irónico porque es cierto Espera, espera Mario, Mario, Mario Mario ¿Tú puedes ir jungla? Porque yo puedo ir Yo puedo ir a DC Anda, DC, anda, DC ¿Entonces yo voy support? Sí Me llevo extenuación Oh my god Vete, vete con Ignite Vos me voy con Ignite No, ¿sabes qué? Te quiero a ti de support Vos me voy con purificación No, no, este... Anda, a Sammy anda a mitad de mí Yo voy support No, este, anda support No, no No, es que el problema con Jaime Ringo y el support Es que él no se va a robar el acid Pero sus torretas sí Sí Por eso quiero probarlo Java, entonces ¿quién va a DC? Maldita Yo voy a DC Feliz bajungla Me quitaste a Sammy Oye, sí ¿Qué? ¿Espera qué? ¿Espera qué? Yo supuestamente iba... Espera, 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 espera Espera, espera, espera Yo supuestamente iba a ir, bot No, ¿qué? No, tú eres Yori Espera, ya me confundí ¿Quién soy yo? Yo, Beto Yo estoy re loco Ya va, ¿quién va cada qué? Mira, ¿se no le lee a Papo? No, Kraken viene jungla Claro, Kraken va jungla Porque es el único que creo que tiene micrófono Es como que... Lo estoy tanqueando, wey Wey, pero... Pero miren las señales Miren las señales Kraken es el tipo de persona que pindea Y no entra Creo ¿No? No sé, no sé Kraken, también vas a hacer el tanque Y no se va ninguna Kir Porque no tienes micrófono, ¿ok? No puede responder, en realidad está en pantalla de carga Pobrecito, debe estar diciendo tipo de mierda Aprovechame mi nobleza, eh El bullying is real Obvio Oye, Daniel, si te robas un last hit con tu ingenite de mierda, te reporto Yo no sé, men, tengo cerebro de paloma Es porque viviste en Perú, ¿no? Acabas de que tienes cerebro de machete Teníamos cerebro de Maduro, pero... Papá Ah, ¿entiendes? Los pajaritos LOL Tandillas, sí ¡Ah, yo entendí! Sí es Me habló un pajarito, Maduro, Chávez ¿Entiendes? Sí, así que entiendo Me habló un pajarito, Maduro, Chávez ¿Entiendes? Como que ¡Ah! ¡Ah! ¡Bueno! ¡Déjenme en paz! Bueno, no le da el leash, entonces déjenlo en paz Sí, no le da el leash Mete, mete línea Es más, no vamos a ver qué fedea Lo, ese fue nada de lado Mente, vamos a ayudarte un poquito Elise, cásate conmigo Un carasencito LOL El imbécil acaba de descargar el lugar Sí, básicamente ¡Cerre el loco! ¡Cerre el loco! LOL Espera, espera, espera ¿Por qué está acá? ¿No tiene que ir un nieto? Mmmmm Eh... ¿Qué bien? Espera, hazme que es aquí, hazme lo que va a hacer No sé Que no está escuchando Uy, está bien loca Es que lo último que habían dicho es que era... Iverbot Eso fue lo último que dijeron No se vale, yo me compré item de support Ni modo, vete a mí FUSHY 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 Oh my god, me van a robar los lazis, wey Ya que chuche, ya tengo... He querido parvir tranquilo Yo iba a robar tu alma, perdón, las kills Ya sabes que por lo menos me ha regeneración de vida No, Luinyasu, esto va a ser trágico, yo Hummm, bueno... Yo soy a punto de explotar No! No, no, no! What? Bitch! Estar jugando a una cuenta Estar acostumbrándose a jugar En una cuenta nivel 4 Es malo Mira muchachos, les digo la verdad Es la primera vez que pone la... No me tares gente hijo de puta Oh my god Report Report Gangos No Torreta 本当 Ja- jáj 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 ya Haber macho tronco a todos Calme esa jare B se they go Oh, no me carrera eh que te reporte por negro Mira, le estoy diciendo mil de daño ¿Pero cómo se perdió tanta vida? O ni sabes, Canela Pasión, el otro, el negro es Canela Pasión Yo soy Canelón, pasión A la mierda Sí, bravo Oye, sí Ya, canela, Lulu, matalo, insecto Maldito sea No, mala mía Maldito mí No sé, los perros dicen guau, las palomas dicen brrrr Es la mejor representación de palomas como que escuchaban, mi vida Me salió en realidad y no sé cómo No, corriendo No, 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 no ¿Dónde está mi jungla? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Mierda Muera Muera perra Va a saltar Es una p*** Nadie trajo extraño Esa helix no tiró nada Ay no tengo manas Y me robó el farm Robó el farm Yo creo que va a... Malditos Krips, ¿por qué se viene? ¿Qué me hagas acá? Ah Pero no, no compañero no No hagas eso compañero Es el kill, ah Caracas no me cuenta Oh 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 Ah no, murió Liz No, WTF, ¿qué fue eso? Ahí voy Yo creo que es para disfrutar El red Esa play ahí abajo fue todo raro Esa play ahí abajo fue todo raro La paloma papi Ah, es ahí Soy el dios difu, vale Tranquilo, vamos a calmarnos No Pinches Midian En el peor passing posible ¿Qué? Ah sí, si no tenemos... Si el creep no tiene visión No va a atacar el... Oh... Hola tío Hola tío Hola tío Soy un introvertido Soy un introvertido Me corta el pelo y dice que... Tu cabio parecía un gato, literalmente Tirás un gato en tu cabeza Eso lo dijiste a Sofía y... Cuidado 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 Au, qué buen es tú, por dios Bien Ahí ya subo No, es mala mía de nuevo Pinche de... Corren, corren a las torrecitas, corren No te... Eh... Nasu no tiene teleport Así que... No se preocupen con Nasu Pero son... Es dos niveles más que yo Así que... Yo sí me tengo que preocupar Yo mi Yasu, ¿no? De regreso No... ¿Por qué le di a Elise? Tío ahí Maldito No, tu reto ¿Dónde de puta se está Yasu? ¿No estás a ser dragón? Ah no, ahí está ¿Cómo vas a ser dragón? No, nunca sabe man El LoL todo puede pasar No Sí, pero si se fue Recaló Como con... 10 de vida Una cosa así Mira, voy a hacerme una play Y... te mataron No, ya me dio miedo Tengo ulti No tengo ulti No tengo ulti Mira voy a hacer una play Todas las páginas Todas las cámaras Che No me doy miedo Ah, está perro No, no lo grabé No lo grabé Es que me dio judicidad Y voy a vaquiar No, me dio miedo No, me dio miedo Nada, la caí El LoL fue el mejor ASIR peruano Mejor Pero ahorita vives en Venezuela ASIR Mira Sí Ok, miren Yo juego LoL en Inglés normalmente Y... Jugarlo en español me da cáncer Lo tengo en español porque si lo cambio mi computadora en la puta viena con el Internet de Venezuela va a volverlo a cambiar No, no, es que como es en inglés, el internet de Venezuela inmediatamente lo detecta y no te lo cargas, ¿me entiendes? Es como que no nos va a pasar Eso es el imperio Eso es el imperio No, mi torre Vaya a sentarse, ¿vale? Yo, por ejemplo, normalmente, como ahorita estoy jugando también en Europa y tal Y, bueno, lo bueno es que Bueno, la cosa es que Antes, siempre tengo el LOL en inglés, pero me da fastidio estar cambiándolo cada rato Y no Paso, paso, sí, estar fastidiando Y el LOL en coreano es horrible Yo no entiendo nada No entiendo nada Y aparte, más bien, cuando agarras, estás jugando y de repente te viene la gente y te dice ¿Chinese? No English Y no te responden nada Ayúdame No, 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 no ¿Tú se ibas a morir para que lo ibas a gastar? Mi ulti no te salva Si igual ibas a morir porque ibas a... Que mal, en serio, que mal Acuérdate de eso Dante, acuérdate Mi ulti no te salva, lo repito Negro envidioso Yo no soy negrito Solo soy envidioso Ven acá, ven acá Uff Muégete, perro Es una perrita, no? Mira, van a matar a Kraken Van para allá Van para allá Falta a mi Falta Falta Chápalo, 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 chápalo Ese Gherdinger creo que tiene como misión en la vida Ro... Arme el farm Ay, lo siento, no es mi culpa No es mi culpa, le metes segundo a los creeps No, no es mi culpa Y ya está bien Hay supports que, o sea... No... No, yo se tome y un poco Es como por ejemplo cuando te dicen Te ponen un Brand Support si sirve pero porque no hacemos dragón estamos volviendo hace rato yo voy a hacer el dragón de hecho lo podemos hacer muy rápido por mis torres no sé y y mía a ver avise avise ¿Eh? ¿Eh? ¿Avisé? 5 segundos antes ¿Cállese? ¿Avisé? ¿Avisé? Eso no vale Omar, farméa, ¿por qué mierda recaldezco toda la vida? Porque quiero mi mandamune Ah, bueno El support necesita... Un... Una kill ¡DOL! ¡Una! ¡Eeeeh! ¡Se la sucede muy malo! ¡Ay, no! ¡No, no, no, no! ¡Qué tonta! ¡Qué tonta! ¡Lord! Creo que en Fede ando como símbolo Ah, falta bot Ya te lo invitamos, ni que te intro ¡Mato! ¡Mentira! ¡Omar, deja de farmiar! ¡Jodete! ¡Tumbi se queda! ¡Pero! ¡Jory, que en ti confío! Ah, hicieron el Geraldo ¡Eh! Vamos a Gerardo ¿Hm? ¡Gerardo! 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 ¿Cuál era el que me vació Paloma? ¡El 1! ¡Ahí está! ¡Genial! ¡Qué bonito! ¿Gerardo cada cuánto respondeas? ¡Gerardo! 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 ¡Feliz ulti! ¡Sé tomarlo! ¡A ti! ¡No puedo! ¡No puedo poner nada! ¡No puedo sumoniar mis mierdas! Tío, perdón ¡Se ha trepado, se ha trepado, se ha trepado! ¿Mi papá? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¡Bruno! A ver muchachos, mi primo me va a reemplazar por unos segundos que mi viejo me llamó Soy mal de cara de por si acá Todo está grabando, todo está siendo grabado No te preocupes que yo me tuve que ir a FK por un momentico porque mi novia llegó y ya ¡No! ¡No! ¡Pisao! ¡No! ¡Oye! ¡Gorhumor! ¡Lol! Pucho, no sé usar este tío ¿Cómo lo uso? Realmente tira todas las hueás rápido, tío Ya, cuidado, chevere, chevere Ahí está subiendo la hue, chevere Sí, ya Au Cuidado, van para allá Veamos, qué rollo saco A ver ¡No! ¡Mira cómo va a ser! 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 Jejeje El cabeza no la mue, mira Toma, me lagué A ver Ya voy, muchachos Ya voy, muchachos Nasus probablemente tiene... No, 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 no No sé más eso Uy Jejeje Ya Mira No importa, tenemos terrecitas Wow ¡Eso! ¡Méntalo! Yeeeeh! ¡Vámonos! Bueno, el dragón puede esperar ¡Ay, ay! Eh, puedo contra el dragón ¡Ay! ¡Ay! Vale, paloma Nah Me vendiste, negro ¡Eh! ¡Mira cómo me consuma el dragón! ¡Oh! Cada uno de tus bichitos baja 282 ¡A la mierda! Perfecto Oh my god Hay que bushear, en realidad Yo no puedo hacer nada contra Nasus Pero bueno, vamos a bushear Va a ser heraldo ¡Muy! Les he invito una D-2 Un mono ¿Sabes qué debemos estar? ¿Sabes quién debemos estar? ¿Sabes quién debemos estar? Eh, yo voy Vamos ¿Dónde puedo mover eso, tío? ¡Nadie lo quiere? ¡Jajaja! Evekvvvvvvvvvvvairvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv seja ¡EHey! Se muere Déja que se muera ¡Nooo,adda! Oye, ¿por qué difusó la... Omar agarró eso y yo no agarré un coño de Geraldo? ¿Por qué eres gilipollas y yo pregunté? Yo agarré, yo estaba ahí contigo. Espera. Omar, ya onda play, habla. Ven, no tengo ulti. Y ya te morís. No se mueran, no se mueran. Pero no me dejes solo. Listo, estás muerta. Normalmente, listo. Bien. Siento como si estuvieran todos ahí, todos así como que... Yish, qué fastidio esta partida. Es que son campeones muy fastidiosos. Sí, claro. Hombre, cogeré muy rápido. Juan, campeones fáciles. Esto estoy usando el puto Asir. Te mata, que te mata. Te mata el Lululu, te mata el Lululu. Se la vio esta mierda. 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 Te van a matar. Vamos a hacer algo cómico aquí ahorita. Vamos. Pero siempre quiso hacer esto. ¡Lol! ¡Por qué a mí! ¡Son unos feos! Pues me voy a FK y soy así ¡Ay! ¡Lol! ¡Son unos feos! Estos están ignorando y todo Te van hacia ti, ¿sabes? ¿No? Están teniendo toditos Yo apoyo la noción con toda violencia ¡Lol! ¡Lol! De hecho si venían para acá Y yo poniendo War como peteo ¡Ahí van! ¡Cuampo! ¡Oh, Dios! ¡Ese es C'er! ¡Niga, por favor! ¿Cómo se llama esto? ¡Yorick! ¡Nadie toca a mi hamer! ¡No! ¡Mátenla! ¡¿La puedo matar yo?! ¡Ahí está! ¡Téntenlo! ¡Téntenlo! ¡Estoy inmortal! ¿Puedo poner 3? ¿Qué op? Cada uno debe hacer un montón de daño Ya vengo Igual reporten en jungla No me dio ningún blue ¿Cuánto farm tiene? 300 ¡Lord! Tiene... Tiene página ¡Ah ya volvió! Report, AFK ¡Oye! ¡No! No se puede reportar con esa voz simplemente No, en realidad no ¿Cuántos años tienes tú? Adivine ¡Au! Mira cuántos años, Omar! Con eso debe... Sinceramente por decir eso tiene que tener 20 Omar, si te sacas gauntlet ¿Tus ataques de tus weas alentean? ¡Vámonos! Oye Omar, si te sacas gauntlet ¿Tus cositas lentean o no? ¡Omar! 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 ¡No! 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 ¡Puño! Y no hablo como actor de doblaje El que habla como actor de doblaje ¡No! ¡No sé! ¡Hentai! ¡Oh! ¡Upa! ¡Sí! ¡Lol! 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 Ahí llegó, ahí llegó, ahí llegó, ahí llegó. Ahí llegó, ahí llegó, ahí llegó, ahí llegó kalau para el dice Vamos a dregon Dregon, Dregon vente papi, paloma Me la guié, me la guié Voy a le tirar en top Ay, hija de puta Guad, como no vi No, no se nos cae la cocina. No, demonios. Es muy bajo, probablemente están pushando. Yo quiero dragón, no me importa. No, no te lo robaste. No creo. No, por poco. Yo otra vez me robé con Vayne, con un básico del Drone. Me volteamos a la partida gracias a mierda. Oye, todo el mundo compra el portal de Zorro. ¿De la Zorro? ¿De qué? El portal, el portal del Zorro. ZZrot. Ah. Si, lo pongamos todo en el medio y... Hay que ser varón, no suzojo. Je, tú eres el sojo. Vamos a ser ese varón. Ok. Vamos, vamos a ser varón. Uy, pero es que... Ahí voy, ahí voy. No, no. Vamos, ahí voy. Listo, métetelo. Parado sin polo, dile. Parado sin polo, dile. Hmm. Te puse a ulti. Pues, ¿qué está pasando aquí? Aaaaaaah! Goodbye, manda el portal. No le hice nada de daño. No le hice nada de daño. Ah, la m***a. Cómo han curado el mellazgo. ¿Quién cura tantos, eh? El Yasuo se está currando. El heal. Ah, La Lulu. La Lulu cura hasta... ¿Ahorita cura? Que labia, en serio. Cuento de lo. Ya vamos, vamos. Ahora si, nos estamos volviendo, la estamos girando Te van a matar si te quieren Ah, ya Ah, ya Ahí fue Si, hasta aquí creo que llegó todos hermanos míos No, 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 esto no se acaba hasta que la gordo, no, la negra gordo no ¿Hasta quién? No sé, algo del habanero El va Yo entendí la negra gordo flacuchenta No, hasta que la gordo cante era, ¿no? Yo creo que van para barón ¿Tú crees? Yo los pude cerrar en barón, yo los pude cerrar en barón Oh my god Brom, os van a hacer como para bien 10 segundos, 10 segundos 5, 2, 3, 2, 1 ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡No vayan a pelear, no peleen! ¡Chao! 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 ¡No! 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 ¡Yo no quiero perder! ¡Morale! ¡Morale! ¡No! ¿Por qué peleas? ¿No ves que me agarraron? Aaaaah La idea era no pelear, ya se fue todo el... Esto Toda la verga iba a decir No, yo no digo maldiciones Pero eso... no es una maldición, es una grosería Sí, así sí Yo vivo en México 6 años ¿Diablo? Todo es culpa del top, en realidad, mírase Nasu Vámonos nada, reporte Mira esta play, mira esta play Que play Espero que lo hayan disfrutado, comenten, denle like, compartan Y aquí les mando saludos a todo el mundo Gracias a mí, Difusal, Kraken, Rotor ese, Omar Jódense, la partida fue una mierda Estuvo divertida, porque la idea era eso, no divertirse Es imposible cargarlos, no se puede con ustedes Bueno, sobre todo con el top